Hola, muy buenas. Soy Cayetano, uno de los coorganizadores de Python Sevilla. En este vídeo nos gustaría presentaros nuestra comunidad. Hola, soy Alberto Fernández y soy uno de los organizadores de Python Sevilla. El grupo se crea hace ya bastantes años, allá por 2012, pero bueno, funcionando de forma un poco más continuada. Llevamos unos cinco años, desde 2015, año desde el cual pues empezamos ya a hacer Meetup de forma más regular. Actualmente somos, aparte de Alberto y yo mismo, otros dos coorganizadores, Josema y Ana. Y bueno, algún coorganizador más que ha participado en el pasado, pero bueno, por motivos personales y de carga de trabajo, pues han tenido que dar un paso atrás. Hemos llegado a la cifra de 1.480 miembros en Meetup, lo cual está bastante bien para el tamaño que tiene la ciudad de Sevilla. Tenemos una comunidad también de miembros en Telegram de unos 190 personas, que también creo que, bueno, pues no está nada mal. Además, estamos dentro actualmente de la Python Software Foundation Meetup Pro Network, lo cual nos da visibilidad más allá de lo que es la propia comunidad local. En nuestra cuenta de GitHub podéis encontrar algunas de las charlas que hemos dado en nuestros Meetups. La temática es variada, Data Science, Desarrollo Web, Seguridad Informática... Desde el año pasado formamos parte de su VQTech, una metacomunidad que aglutina a todas las comunidades tecnológicas de Sevilla. El objetivo es poder emprender actividades que junten a diferentes comunidades. Bueno, me despido, muchas gracias por escucharnos y ya sabéis que si pasáis por Sevilla seréis recibidos con las manos abiertas en nuestra comunidad. ¡Un saludo! Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la PyCon del año que viene.